Piénsalo, ¿cómo tus padres te van a poner el nombre de la... Adolfo Hitler. Ese es como que el antagonista número uno de... Ni juda, la gente. Yo te pregunto a ti cuál es el ser más malo que tú conoces. No, ese es... Adolfo Hitler. ¿Me entiendes? Y vienes a alguien y te le pone ese nombre al hijo. Coño, es que yo creo que a lo mejor lo querían abortar. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Divagando. Hola Frank. Hola Majo, ¿cómo andas? Mira, este es el podcast que escucha Nacho Aguayda cuando intenta hacer en la competencia a Nacho la criatura. O sea, haciendo muchacho. Y bueno, un saludo también a Anderson Barón, que él lo escucha mientras viaja, ¿no? Va de Ecuador, Colombia, Colombia, Ecuador, pero así. Siempre viaja. No sé. Dichoso. Yo le escribo un día y está en Colombia y me escribe otro día, está en Ecuador. Entonces no sé en realidad dónde... ¿Qué queremos, Anderson? ¿Dónde andas, dónde andas? Eres bendito. Mira, ¿sabes qué? Me vi Pálpito, el primer capítulo de Pálpito, una serie que está en Netflix. Es una serie creada por Leonardo Padrón, o sea, nuestro Leonardo Padrón. Nuestro. Allí, súper, súper dándole, déjame que no puse esto en silencio, el font. Qué raro. Y... Ajá, no. A mí nunca me escriben, fíjate. Eso de Leonardo... Te están escribiendo, Fran. Sí, un milagro. Te estás... Milagro. Claro, los acreedores. Mira, no, esa serie yo la vi también y súper buena, véanla. Tú sabes qué, yo no la continué, vi el primer capítulo solamente porque, bueno, porque era de Leonardo, quería ver más o menos qué había, pero entonces me pareció como muy novelera y la dejé ahí. Claro, ¿no? Al principio... Esto es una novela de Benefición, dije yo. No. Benefición Plus. Al principio es un poquito, sí, como lenta, muy, muy dramática en ese aspecto, pero después se pone súper buena. A mí me encantó, de verdad. ¿La recomiendas? Súper buena, sí, la recomiendo. Estoy esperando con locura la otra temporada porque quedó ahí como... Ok, bueno, mire, ya saben, vayan a ver en Netflix la serie Pálpito creada por Leonardo Padrón, ¿no? Sí. Este pana, bueno, aparte de ser un gran dramaturgo, también tiene fama con las mujeres y las protagonistas de sus proyectos, pero no vamos a entrar en esos vericuetos de... Cuenten ustedes si saben algo de eso. Yo no sé. Y por ahí nos pueden colocar si la vieron y qué tal les parece, si la recomiendan, porque está súper chévere, me parece a mí, ¿no? Claro, no, súper buena, súper buena. Que más venezolanos estén por ahí haciendo cosas chéveres. Termina la de ver. Voy a hacer el esfuerzo. Esa va. Mira, y viste que Yulimar Roja ganó otra vez como siempre. Yulimar, de verdad, te queremos. Es lo máximo. Mira, Yulimar... Él está en la Liga de Diamantes y ganó y ahorita viene la final. O sea, pasó a la final y de verdad es la mejor. Mira, a mí... No tiene padrón. A mí no me sorprende, sinceramente, porque, o sea, para mí esa tipa es como un extraterrestre. Es como, sí, es como que no es de este planeta, o sea, ha roto todos los récords, o sea, es un atleta increíble. Es maravilloso. No sé si tiene que ver con su fisionomía o si tiene que ver con entrenar durísimo, pero, o sea, es como pez en el agua esa mujer en ese deporte. Sí, y qué loco que se llama Yulimar y para mí las Yulimar son chiquititas, enanitas y no saltan ni un charco. Tú eres de la que le pone así como una etiqueta al nombre de que... O sea, las Yulimar para ti son chiquitas, son enanas. Son chiquitas, menos Yulimar Roja que es un caballo. Lo único que te puedo decir es que las Yulimar que yo conozco no saltan así. De otra manera. Yo siempre le pongo un nombre a alguien. O sea, yo tengo una amiga que se llama Mariana y yo le digo Patricia. Yo tengo un pan así, mira, yo tengo, de hecho, yo tengo un conocido que le cambia el nombre a todo el mundo. Se llama Javier. Ah, hola Javier. Mira, Javier, no sé cómo lo hace, pero él no hay manera de que te conozca a ti y que tú te quedes con tu nombre. ¿En serio? ¿Sabes? Tú le dices, hola María José. Entonces ya para él eres, tú eres Mariel Alejandra. Ah, o soy María Fernanda. Sí. A mí me pasa eso, que yo soy María José. Y me cambia el nombre a todo el mundo. Y me dicen Máfer. No, señor. Majo en su... Si no me vas a decir María José, me dices Majo, pero... Ah, ok. A la María José le dicen Majo. Majo. Fíjate, yo me llamo... Mi nombre real fuera del... Real, como un misterio, señor. Escuchen esto. Fuera como del arte y de toda esta vaina es José Francisco. Hola, José Francisco. O sea, yo soy Pancho... ¿Para ver? Yo soy Cheo Pancho. Cheo Pancho. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa vaina de ponerle esos nombres como a...? Qué mola, no sé. Como Paco, como Nacho, los Ignacios. Yo creo que las abuelitas en México, no sé, me suena a eso. ¿Te suena a México? ¿Te suena a...? Me suena que en México crearon todas esas cosas. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Eso es como un sobrenombre o una abreviatura o qué será de... No, ni abreviatura. Majo sí es como... Más que estoy utilizando el Má y el Jode José. Claro, pero... ¿Qué tiene que ver con Francisco, eh? ¿O con Juan? Con Francisco. ¿Y los Juanes cómo le dicen? A los Juanes no, Juan. No sé. No, a los Juanes le dicen Pancho. No, a los José le dicen Pancho. No. Claro. Ah, sí. A los José le dicen Cheo, no me pongas loco. A los José le dicen Cheo y a los Francisco le dicen Pancho. Eso es lo único que yo sé. Ah, sí, 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 es verdad. Burda de loco, los nombres cuando los traduces como al español, los nombres gringos, que por lo menos William son Guillermo. O sea, todos los William que tú conoces son Guillermo. Claro. Lo puedes googlear. Yo no sabía eso. O sea, yo pensé que William era William y Guillermo es Guillermo. No, o sea, cuando lo traduces como directamente. Los nombres pueden ser... Claro. O sea, una persona se puede llamar John y va a ser el mismo John que... Yo tengo un amigo que se llama Johnson. Johnson. ¿Y ese será el inglés o el español? No, bueno, ni idea, pero... Un saludo. Depende cómo lo escriban, ¿no? Porque sabes qué pasa, que en Venezuela... Mira, esto lo de los nombres es una cosa súper extraña, brother. Porque en Venezuela... Una cantidad de José que tú te quedas, pero te caes para atrás. Sí. O sea, es como que... ¿Sabes qué pienso yo? Mi teoría. De por qué hay tanto José. Es como tipo aquí las Marías, en Ecuador María es algo... Claro. Todas son Marías. Claro, pero es que yo creo que es como eso, es como el facilismo de... Porque poner un nombre... Es complicado. Es complicado, la gente piensa que no. Y la gente se queja, ¿no? Por lo menos los hijos se quedan de los padres porque le ponemos los nombres. Nosotros... Mira, no fue que nosotros pusimos ese nombre a la ligera. Se pensó mucho durante mucho tiempo para que a ti no te guste, hijo de puta. Claro, porque te digan otro nombre. Sí, y siempre viene como también de recordar a algún familiar o algo. Pero esto del José, por lo menos, era como que, ¿qué le ponemos? No, pongámosle Antonio. José. Y el segundo nombre, José. O sea, ya se pensó tanto en el Antonio, se costó mucho para llegar al Antonio. Sí, es verdad. Entonces, ya como que queda es ponerle José o ponerle María. Es como que tú dices, bueno, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Isabel, como su tatarabuela, que ella sobrevivió a una caída de unos escalones en Chacay. ¿Está bien? Claro. Entonces, tú dices... No, porque ya va. Tú sabes que yo leí que colocarle los nombres de tus familiares es como que si ese, el bebé va a llevar la carga que vivió tu familia y por eso no es recomendable el ponerle los nombres de... Es como una cabana, una vaina. Ni de muertos, ni de nada. ¿De dónde sacaste eso? Lo leí. Lo leí y me respetas mi leyenda. No, digo yo para saber, pues. No, 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 creo que sea así. Imagínate todas las marías que hay en el mundo. O sea, todos tenemos el nombre. La coniza que tengo yo aquí en la espalda. Mira, la mayoría, tenemos un nombre de alguien que se murió, por favor. Claro, todo el mundo se ha muerto, pero... Por eso, entonces... Todo el mundo, pero dicen... Menos, menos, ¿sabes qué? Menos los nombres venezolanos. Cuando tú sales, yo no sé, en Venezuela pasaba, no voy a decir que desapercibido porque no pasaba desapercibido. Ya. No, había nombres que tú decías, ¿quién te puso ese nombre, hijo de puto? Pero afuera, tú llegas afuera y te das cuenta de que... De que... Wishladies. Wishladies no es un nombre que tú te vas a conseguir en cualquier país del mundo. No. Es un nombre que... ¿Por qué? Porque tu papá se llamaba Will, William o Willis. Tu mamá se llamaba... Lady. Lady. Y tú eres Wishlady. Y tú eres Wishlady. ¿Me entiendes? No, pero es que eso es real, en mi familia hay eso. En mi familia tengo una prima que se llama Gil Yuris, si lo ves. El papá se llama Gilberto y la mamá es Yusmari. Y sacaron Gil Yuris. O sea, ¿qué creían ellos? Que estaban jugando Scrabble. Sí, una vaina... Por favor, ¿por qué no? Y no, y que la mayoría de las personas dicen, cuando te lo preguntan, ay, pero ese nombre... Ay, pero mi nombre es único. Mira, ¿cómo llegamos? Fíjate esto, fíjate esto. ¿Cómo pasamos nosotros? De nombres tan grandes, ¿no? Claro. Como Mozart, ¿no? Mozart. Joan Crisóstumus Volgan Amadeus Mozart, ¿me entiendes? O sea, las personas tenían que gastar tinta. Claro, no. Para escribir tu nombre, ¿no? O sea, eso... Ahí era como demasiado. Simón Bolívar. O Simón Bolívar. Simón Bolívar se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios y Blanco. ¿Y Concepción? Y Ponte, Palacios y Blanco, Concepción, claro. No. Ah, no sé más cosa hacer. Bueno, aquí yo tengo notado y no se llamaba así, pero... Bicho. Pero, ok, pasamos... Simón José Antonio. Claro, pasamos de eso, porque era como que gastar demasiada tinta. Claro. Era como que gastar demasiado pulmón para gritarle cuando estaba montado en la Mata de Mango. Coño, claro. Bájate ahí, Simón. O sea, Ante Antonio de la Santísima Trinidad, Concepción y Palacios y Blanco. Era como que demasiado. Y Ponte. Entonces, ¿qué? La gente empezó con quitarse. Entonces, era Simón Bolívar. No, imagínate firmar esa maina. Amadeus Mozart. Mérigo, tú no puedes firmar todos esos nombres. Pero se hacía. Pero Simón Bolívar, ¿cómo firmás? Simón Bolívar. No, Simón Bolívar. Y después le hacía la última letra así. Y hacía como un infinito, como una... Porque era todo el nombre. Que era todo ese poco el nombre que faltaba. Claro, claro, claro. Mira. No, pero si hay nombres loquísimos. Y lo loco es que la gente como que no sé cuál es el nivel de capacidad mental para ponerte ciertas cosas loquísimas. Por ejemplo, aquí hay un nombre que buscamos aquí en Manaví. Manaví es como la capital de los nombres raros de Ecuador. Y todas las personas que están allí viéndonos de Ecuador saben que es así. O sea, se burlan de nuestros nombres, pero en Manaví pasan cosas como de otro universo. Conseguí una tesis de una persona que estudió el por qué y lo que afectaba al pueblo esos nombres. Por ejemplo, hay uno que se llama Adolfo Hitler Flores de Valgas. Mira. De Valgas. No Vargas o Valgas. Mira, pero Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. O sea. Imagínate si realmente yo, lo que yo dije de la cruz, que uno lleva todo lo que pasó, la persona que vivió el nombre. Imagínate este. No, ese no debe... Ese sale a la calle y se le tuerce un tobillo. Ese lo muere de un perro. Ese rico malísimo este hipócrita. No, pero... Piénsalo. ¿Cómo tus padres te van a poner el nombre de la... Adolfo Hitler. Ese es como que el antagonista número uno de... Ni juda a la gente. Yo te pregunto a ti cuál es el ser más malo que tú conoces. No. Ese. Adolfo Hitler. ¿Me entiendes? Y viene alguien y te le pone ese nombre al hijo. Coño, es que yo creo que a lo mejor lo querían abortar. Y no pudieron ni con un gancho de ropa ni con Malta Caliente. Y entonces... Nicolásito Tec. Y agarraron... Y dijeron, no, no lo matan a nadie. No, este es un mardito. Adolfo Hitler. No, señora. Ya va. Adolfo. Adolfo, si no estás viendo... Ay, Hitler. Nosotros no tenemos nada... Nada en contra. Está bien, eres Hitler y ya. Pues, ¿qué pasa? Mira, aquí hay otro. Cristo Redentor Moreira. Cristo Redentor Moreira. ¿Y te imaginas que sea teo? O sea, ese tipo de cosas pasan. El hijo de puta mamá, ¿por qué no me pusiste de tu nombre? Alguien que se llama Clarita y Rockera. Rockera así toda dark. Sí. ¿Y tú ves a las Claritas? ¿Y cómo te llamas tú? Las Claritas. Clarita. Cada nombre tiene una etiqueta. O sea, tú piensas en ese nombre. Tú dices... Las Danielas, ¿qué son? Coño, a las Danielas le gusta la diversión. O sea, te voy a decir una vaina. Las Gabrielas también. Es como las que terminan en Ela. ¿No? Como las que terminan en Ela. Ah, sí. ¿Por qué? O sea, porque las Gabrielas también me... Las Danielas y las Gabrielas. Yo había escuchado a las Danielas. ¿Tú has escuchado mucho a Daniel? Pero tienes amigas que son así como... No, mi mejor amiga es Daniela y ella es tranquila. Ay, tengo... O no lo sabes. Ya va. No, ella fue tranquila. Pero sí conozco a Daniela, es tremenda, pero no pasa nada. No puedo juzgarlas, porque tengo una que es muy santa, entonces... ¿Ves? Pero... Ya siento que es mentira. Entonces mentira. Por lo menos que todos los O.C. son chistosos. Ah. Ah, somos tocayos. No nos habíamos... Somos tocayas. O tocayos. Tocayes. Tocayes. Sí. Porque ni A ni O. Claro. Tú me respetas. No, pero... Pero... ¿Qué otra cosa? Otro nombre. Por lo menos estos de los Wilkers son... 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 Son malandos. Los John Hyron. Son colombianos. Los Jaramillos son colombianos. No, bueno, pero los apellidos un poco sí son como que de... Los sedeños, por decir algo, manavitas. Bueno, pero por... Mira, pero es que... O no sé si son manavitas, pero los sedeños que yo conozco todos vienen de manavitas. No, yo sí conozco en Venezuela sedeños. No, pero yo hablo de los sedeños que conozco aquí. Ah, pero mírame esta vaina. Mira, Orgasmo Salvatierra Sedeño. Es un nombre. Leodán Sedeño. O sea, a esta familia de sedeños les encanta poner nombres raros. Ah, ves los sedeños. No entiendo por qué. Mira, Mar Pacífico Sedeño Mendoza. Mira, yo creo que Orgasmo es un buen nombre. Y el tipo es un mal polvo. Así, el peor mal polvo del planeta Tierra, del mundo entero. Triste, triste, triste. Y todo el mundo dice, ¿qué Orgasmo? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Gran Orgasmo Salvatierra. Y todas las mujeres loquísimas para ver cómo es el tipo. Y el tipo es el mal polvo del siglo. No, no crean en eso. Es un simple nombre ya. Mira este. Segundo, Condón Suárez. Segundo, Condón. Siento que este nombre fue que fue el primer polvo, el primer condón. El segundo se rompió y salió este condón. O tenías dos condones y uno estaba roto y agarraste el segundo condón. Y no era el segundo, era el primero que tenías que haber agarrado. O sea, ¿cómo le pones a tu hijo Condón? O sea, no, señores. Y segundo, ¿no? Por lo menos déjale el primer condón. O sea, mira, este es mi hijo y yo lo tuve con el primer condón que usé. Y el único, porque no creí más en eso. Yo no creía más en eso. O sea, no sean. Pero, o sea, ¿cómo le vas a poner? Segundo, nadie. O sea, tú tenés que estar primero. Júpiter, Yesosa, Andrade. Júpiter. Júpiter, ¿no? Fugiste haber sido Plutón. O sea, por... Júpiter, yo creo que... Pero, pero, ¿por qué si normalizamos Francia, Grecia, Luna, Julio... Luna, Sol. Ay, ¿se llaman Luna? Claro. Hay gente que se llama Luna y gente que se llama Sol. Luna sí, Sol, ¿no? Claro, Sol. Ah, Solange, esas cosas, Solange. Bueno, pero sí se normalizó eso porque Júpiter, ¿no? No, yo no estoy diciendo que no. No, pero es que todavía mi cabeza... Podría haber sido Mercurio, que está como... Estaba chicharrándose en la vida. Entonces Júpiter es como un buen, un buen, un buen nombre. Querido Ecuador, Fenes de Valgas. O sea, este es un hombre que... Patriótico. Patriota. Yo tengo una amiga que se llama Decile, Venezuela. Bueno. Patria, patria, me sabe a patria, me sabe a la tierra. A la arepa. Me sabe a la bandera ondeando en lo alto de una montaña. Las siete estrellas, porque las ocho no, mamá. El caballo mirando para atrás. Mirando para donde, no para donde. Mira, y nosotros tenemos un amigo en común que le iba a poner a la niña a Venezuela y aquí en Ecuador no la dejaron. No la dejaron poner Venezuela. No le dejaron poner Venezuela a la niña. Es que tenían con estos nombres... Ya están traumados. Ellos tenían que poner reglas. Coño, pero Venezuela no es tan condón. Yo te voy a decir algo. Bueno, en Venezuela tenemos que hacer lo mismo, pero con los nombres compuestos. Sí. O sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo el que... ¿Cómo pasamos de... ¿Cómo pasamos de nombres... De nombres como... Como tan serios, como con nombres... Señor Antonio. Mira, no, peores, mira. Con nombres como... Como... Estanislao. ¿Qué? Estanislao. Es un nombre venezolano de época de antaña. Y es un nombre muy común en Venezuela, Estanislao. 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 Este... Eustaquio. Eustaquio. Fermín. O sea, ¿cómo pasamos de estos nombres con tanto carácter? ¿Me entiendes? Yo te digo Estanislao y yo veo a alguien con un... Con un... Liki-liki. Ajá. Blanco. Blanco. Hasta arriba. Y baila. Zapatos de aquí. Lustrado no por el mismo. Lustrado por un viejito que... Donde montan los pies en la calle. Ajá. ¿Sabes? Sí. Bigote. Bigote poblado que no se ve... Blanco. Que no se ve el labio arriba. Ya. Y el sombrero. ¿Me entiendes? Y un tipo con una voz. Un Estanislao. Mierda. ¿O no? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, sí. Ahorita que lo estoy... ¿Cómo te imaginas un Eustaquio? También un señor muy mayor. De unos 80 años. Claro. Y también así bien vestido común. Claro. O sea, no puede... No puede... No puede ser un Estanislao. Con una camisa con el cuello vencido. Con el cuello vencido que se te ve en la clavícula. Ahora el niño... Pobrecito. Esa es otra. Porque como disminuye... Acuérdate que el Joel se llama Joelito. María Marita. Daniela Danielita. ¿Y Estanislao? Estanislaito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay nombres... Tienes razón. Tienes razón. Hay nombres que solo te funcionan en una época de tu vida. Sí, en una edad. O sea, deberían de dividirlo en dos. Como un nombre que te sirva para cuando tú estás joven. Y un nombre que te dé el respeto suficiente para cuando tú estés ya mayor. Claro. O sea, por lo menos el mío. María José es un nombre... Ok. Pero María Sol es de señora mayor. Claro. Pero al punto que quiero llegar yo un poco... Es como... ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? ¿Cómo fue que vimos un nombre también? Cincuentón. ¿Cómo era la cosa? Cincuentón. Sí, así vimos un nombre por ahí ayer. Sí, algo así. ¿Cómo es? No, estábamos haciendo la preproducción. Vimos... O sea, hay nombres que son... O sea, por lo menos mi hermana. Mira, mi hermana se llama Ani Ixpiyacoc. Espérate, ¿tu hermana es rusa? No. Es venezolanésima. ¿Tú tienes algún familiar ruso? No, ni en los sueños. Entonces, ¿de dónde sale? Pero... Debe explicarme. Mi mamá y mi papá un día estaban aburridos. Y se leyeron el Popol Vuh. Ajá. Él... Él... Ellos se leyeron esto y el... Ixpiyacó es el como referente al sol. Ok. Y yo me iba a llamar María Ixmucané. ¿Dónde hicieron a tu hermana? ¿En el busto? No. Porque esto es demasiado hippie para... O sea, demasiado marihuana. Loquísimo. Mi papá. O sea, pero estaba... Mi papá. ¿Sabes? Estaba... Sí. Claro. No, pero realmente nadie sabe esto. Esto era un secreto. Ahora, ya no es un secreto. Yo contando los secretos de la familia. Los secretos... Todos los secretos de la familia... De la... De la familia... Arevalo están saliendo a flores. Y les tengo otros betas, pero más adelante. Familia Arevalo, yo... Desuscríbanse de una vez para que no se enteren de nada. Mira. Sí. ¿Cómo es posible? Pero... Pero tus papás... Yo me salvé porque me pusieron joseo. Claro, pero escucha, escucha. Escucha lo importante. Cometieron el error, pero recapacitaron. Entonces, ¿qué sucedió? Naciste tú y dijeron... Porque ellos pudieran haber seguido... ¿Sabes qué es lo triste? Es que me... Yo conozco padres que tienen siete hijos y los siete hijos se llaman súper raros. Claro, sí. Entonces... Sí conozco. Ellos... Claro, ellos... Hicieron un parado. Dijeron, mira, ya hicimos aquí esto. La cagada. Vamos, vamos, vamos a ponerle un nombre. No quiero ningún nombre. Póngamelo un nombre. El nombre más común, María José. María José. No, pero no te estoy diciendo que pensaron... ¿Y tu tercera hermana cómo se llama? Vamos a ver si volvieron a caer en las drogas. ¿En qué? Tú tienes otro hermana más pequeño. María Agni. No, ella sí es normal. ¿Cómo? María Agni. María y Agni. O sea, eso tampoco. Esos son dos nombres. Es normal, es normal. Es un nombre normal. No, esos son nombres compuestos. Son dos nombres, ¿verdad? Esos son nombres hechos en Arte Attack. Pero... ¿Sabes? O sea, ellos cortan las letras. Escucha, escucha. Cortan letra por letra. Vamos a formar letritas. No, no, no. Soplan. Y lo que salga. Y la primera, el primer nombre que se junte solo. O sea, pero ya va, yo no voy a justificar el, por ejemplo, el nombre de Espillacoc. Es bien raro, pero no es algo que ellos crearon. Es algo que está escrito, que está en el Popol Vuh, léanselo si no lo han leído. El sol, referente al sol, referente a la luna. A mí me iban a poner Ixmocané. María Ixmocané. Pero salió José. Yo creo que hubo un déficit de droga. Claro. Y ese fin de semana estaban sobres. No, y me cambiaron el nombre. Menos mal que fue antes de presentarme porque si no ya la cagada estaba hecha. Pero ¿qué tipo de nombres son esos? Sinceramente. No sé. O sea, realmente hay creaciones. Yo tenía un pana, lo mataron en paz descanse. Uno de mis mejores pana. Se llamaba Zeus. Nombra así como, ¿sabes? Verga. Pero Zeus, el perro de mi vecino, se llama Zeus. Claro, porque bueno, Zeus es un nombre de la mitología. Y es como un dios, ¿no? Y claro, y todo esto. Pero ese tipo de nombres. Pero sí suena como Zeus. O sea, tú tienes que ver. Si tu hijo cuando nace, tú lo miden y lo pesan. Es importante. Es importante porque son nombres como muy imponentes. Y imagínate que tú seas un metro, un metro veinte y pesadas cuarenta kilos. Y te llamas Zeus. No. O sea, ya es como... Es raro. Por lo menos si mide quince, mide cinco metros. Claro, o sea, si naciste por cesárea, si naciste por cesárea, naciste con el seño fruncido. Con el seño fruncido. Y estos niños que nacen como... Como carrecho con la vida. Mira, con la mandíbula cuadrada así que tú dices, bueno, este... Ajá, parece un bulldo. Ajá. Zeus. Ah, claro. Porque tú sabes que ese tipo va a crecer, va a ser otra cosa. Claro, claro. Claro. O sea, pero no le puedes poner Zeus a cualquier ser humano. Claro. No, no, no. Pero es que de verdad, eso de los nombres como que... Ahora, los nombres, cuando te los ponen, ¿harán tu destino? O será una carga que ya tú traes como que... Ya al Daniel le va a pasar esto. A la Daniela le va a pasar esto. La Daniela va a hacer... ¡Pup, pup! Yo cada vez que conozco a una Daniela se me hace como una sonrisita así. Se te agarró la boca. Que ya no saben por qué. Y yo en mi mente... No, y la niña gorda es inocente, ¿no? Qué feo. Pero... Prejuicios con los nombres. Mucho, mucho. Sí, 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 sí. Mucho. Pero tú lo piensas, no lo dices. Mira, yo por lo menos hasta los 50 me voy a llamar Fran. Después me llamo Don Francisco. Don Francisco. No, Don José Francisco. Ya no te... Para mí ya no eres Fran. ¿Cómo? Ya eres José Francisco. Aparte que ya tú eres un señor mayor. Pero todavía falta más... Compórtate como un señor. Pero Fran, no te suena a alguien de mi edad, por decirte algo, Fran. Fran, sí, pero José Francisco es el señor mayor. Claro, bueno, pero eso es cuando ya pasen los 50 años. El de 70 años que requiere de... De ser llamado José Francisco. Mira, estamos hoy hablando sobre los nombres. Yo soy arroba Frank Morales Cine. Yo soy Majo Arevalo y esto es Divagando 2 por todas las redes sociales. Síganos por ahí. Pueden escucharnos también en nuestro formato de audio a través de Spotify, a través de Amazon Music, a través de Google Podcasts. Y estamos, por supuesto, para que nos vean, para que vean estos dos rostros super angelicales, como nuestros nombres lo indican, en YouTube. Y tú. Entonces estamos ahí, seguimos en breve con más de Divagando. Fran, y sabes que tuve un amigo, bueno, no mi amigo, un compañerito desde el colegio, de la escuela, que se llamaba Sinforiano. Y le llamaban Sinforos, porque eran como ratas los carajitos, porque tú sabes que hay carajitos ratas. Yo no les decía nada. Es que esto es lo importante de saber poner nombres. Sí. O sea, porque el bullying empieza con el nombre o con el apellido. Ya tener un apellido, tú no lo puedes escoger, ¿sabes? Claro. Yo, por lo menos, yo conozco gente que su apellido es Cabeza. Entonces ya como que, ¿me entiendes? El Cabeza ya como que, de hecho, se casó con una persona o era pareja de una persona que se llamaba, que el apellido era Cuervo. Entonces le decían Cabeza de Cuervo. Y ese tipo de cosas, pero, pero es que. Pero el nombre sí lo puedes escoger. Y entonces escógelo bien. Entonces el coño, o sea. ¿Sabes? Claro. Escógelo bien porque no vas a ponerle un nombre a tu hijo que después sufra. Fíjate, yo por lo menos. Yo, yo cuando, yo lo pensé. Yo lo pensé mucho a la hora de poner nombres a mis hijos. ¿Cómo alguien le va a poner nombres como, como John Witch? O sea, o COVID. Vi que alguien se llamaba COVID. O sea. No, o sea, Maric. ¿Cómo le vas a poner ese tipo de nombres? Condón. ¿Cómo le vas a poner un nombre así a tu hijo que sabes que va a estudiar, vale? Claro. O sea, yo, yo siento que tú no estás esperando nada para ese hijo. O sea, es como que no hay futuro para ese hijo. No, no lo, sí. O sea, ¿cómo eres un abogado reconocido con un nombre de eso? No, imagínate, Leodán Cedeño. Bueno, pero Leodán. Pero Leodán, claro. Guillermo Dávila Martínez. Pero es que tú no vas a ser el segundo Leodán. Eso es otro, ¿no? Qué feo. Y que quiera ser cantante. Yo tengo una amiga que se llama Kiara. Saluda a Kiara. Si nos ve. Perdón que la tome de ejemplo. Pero Kiara es cantante. Y ya hay una Kiara cantante. Claro que es muy famosa Kiara. Entonces ya Kiara, ¿cómo hace Kiara si quiere dejar o si quiere lanzar una carrera musical profesionalmente hablando? ¿Cómo hace para lanzarla? Porque va a poner Kiara y el tema se llama No me dejes soñar. Y la gente la va a escuchar. Es que se va a anclar de la otra famosa para muer. ¿Y cómo la consiguen si el algoritmo te va a mostrar es a la Kiara famosa? ¿Sabes? Claro. El problema no es eso. El problema es que tú vas a poner Kiara para conseguir y te va a mandar a la Kiara que todos conocemos. Cámbiate el nombre. ¿Hay nombres artísticos? Claro que sí. Lo que tienes que tener es una creatividad rechísima para que la gente te busque y puedas pegar. Claro, pues como Bad Bunny. Prósculo Mendoza. No, ponle próstata. Bad Bunny se llama. Prósculo. Próstata Jovedora Martínez. Bien. Claro. Qué fuerte. Bad Bunny se llama Benito. Benito. ¿Y el apellido es Cámelos? Benito Cámelos. Súper. O sea, estaba destinado a ser Bad Bunny y Benito. Mira. No sé cuál será el apellido de Bad Bunny. Poner nombres. Poner nombres para todo es un tema. O sea, no solo. Claro. Las mascotas, porque casi uno como que copia los mismos nombres. Sí. Yo te hablo a ti de Sacha Fitness. No, Sacha es de perro. De perrita. ¿Y Sacha Fitness? Es rechísima. Pero. Pero no sé por qué le pusieron Sacha. Sacha. Bueno, pero. Como el sushi. Que no puede decir sushi. Porque entonces no es sushi. No es impresionante, Maricu. Las pronunciaciones. Me quedo loco con tu pronunciación. Arrecho. O sea, tú deberías trabajar en una, en una, en un restaurante de sushi. Mary Jo. Hello, Mary Jo. Mira, pero, pero. Si hay que, o sea, yo creo que tienen que pensar bastante antes de poner el nombre al niño. O sea, mi hija se llama Camila. Y yo le quería poner Ciara. Y el segundo nombre de Camila. Carolina. Camila Carolina. Es un poquito difícil de pronunciar. Cacaca. Por las dos cacas. Y le van a decir caca. Claro, si te unen así como. Como a mí. Majo caca. Qué feo, Dios mío. Entonces, ve. No lo pensaste. Coño, pero es que uno no va a hacer un análisis de toda su mierda. Y es porque el papá se llama Carlos, ¿cierto? O, o no tiene nada que ver. No pensaron, ah, quiero que empiece como con C porque. No, él quiso ponerle su nombre. Yo le quería poner Ciara. Ciara, pero, mira, mira el Ciara como, como, como se escribiría. Y mi papá me decía, ¿Ceara lo que ella diga? Mira, mira, mira lo que, mira, mira lo que, cómo se escribiría Ciara en Venezuela. Porque la cosa es que en Venezuela tú pones lo mismo nombre pero le cambias todo. Ok. Para que suene igual pero no se escribe igual. Ok. Entonces, Ciara sería X, H, Y, A, H, A, A. ¿Qué te pasa? Yo no voy a escribir eso. Yo no voy a escribir eso, sí. Pero en Venezuela lo escriben así, ¿ves? Claro. Me dicen jodido en el registro. Pero la gente hace eso, dice, ah, así se escribe. No se han acopiado en mi nombre. Así se escribe esto. O sea, Jessica se escribe así, con J, doble S. Ah, bueno, yo lo voy a escribir con J y con K y lo voy a escribir con, o sea, con Z. O sea, la gente es así. No, y sale con que los nombres propios no tienen errores ortográficos. Mira. Me puede escribir Vanessa con B de burro. Yo tengo una sobrina, yo tengo una sobrina que se llama Florismel. Florismel. ¿Y esa mezcla es de qué? Mira. La mamá se llamaba Flor y el papá Ismael. No, la mamá se llama Carmen. Pero, pero bueno, en la familia hay una, hay una Floralba. Ok. Que es una mezcla del alba y de la flor, o sea, Floralba. Ah. Y que está bien, Floralba suena así como Flor y el alba. Igual es una mezcla. Ajá, igual es una mezcla. Pero entonces ella viene y le pusieron Florismel, el mel. Me imagino que el papá se llama Ismael. Florismel. Por eso. No, este, pero yo te voy a decir, una Florismel con un nombre así, ella no se pierde, eso es una brújula, esa tú la sueltas en China. Florismel es ella nada más. Es ella, pero tú la sueltas, la personalidad de la pana es que tú la sueltas en China y ella en dos semanas ya habla chino y está involucrado con, y es pana de todos los chinos de toda la cuadra. Así es. Porque es como, claro, es que con un nombre así tú tienes que valer por ti misma donde te pares. Pero un nombre, un nombre más común que sea con la personalidad de ella, ¿qué nombre lo hubieses tú puesto a ella, por ejemplo? No, ella se tenía que llamar Florismel, no le encuentro otro nombre. ¿Sabes? Es lo que te digo, ella es una personalidad de una Florismel, o sea, yo conozco a otra persona. En mi familia decimos, mira, una Florismel, decimos nosotros cuando conocemos a alguien parecido a ella. Ay, mira. O sea, tiene una carga. O sea, tiene una personalidad única también. Claro, como el nombre. Entonces yo creo que ese nombre es único, también te viene como con esa personalidad única. Qué locura. Digo yo, ¿no? Por esta vaina. O sea, yo tengo, tengo otro cuento de nombre también raro, raro y tengo una anécdota con eso. ¿Qué pasa? Mire, yo tengo una tía que se llama Soy Linda. ¿Y es fea? No. No, sería el colmo, sería el colmo, pero se llama Soy Linda. O sea, y el nombre es muy egocéntrico, ¿no? ¿Soy? No, el nombre es completo. Soy Linda es un nombre. Soy Linda. Ya. ¿El segundo nombre? Yo creo que no tiene. Es como, le pusieron. Por lo menos. Sí, le pusieron ese nombre y dijeron, yo creo que ya basta. Yo creo que, contemos aquí, no pensemos más, gastamos todas las energías ya. Ok. Claro. Entonces le pusieron Soy Linda, ¿no? Y le pusieron, este, no le pusieron, se casó con su esposo. Ya. Que es un portugués de apellido Nacimiento. Entonces ella, su nombre de casadas, o sea, todo es Soy Linda de Nacimiento. Pero ya va. ¿Viste? Parece broma, parece que lo inventé. No, o sea, siento que estaba destinada a casarse, a casarse con de nacimiento. Bueno, y tiene una historia súper, súper loca porque ella estudiaba para ser monja. Y dejó, y dejó eso para casarse con este padre. Y le metió el diablito. Claro. Entonces era como que sí, pudiéramos decir que estaba un poco predestinada a esto. Pero. Qué loco. Pero Soy Linda de Nacimiento. Hola tía, Soy Linda de Nacimiento. Un saludo, un saludo. Y fíjate que. ¿Está viva? Sí, claro. Ok. Este. Qué loco. Una vez, yo voy como caminando por el centro y me dice, mira, allá va tu tía, llámala. ¿No? Como por la otra calle. Y empiezo yo a gritar, Soy Linda. Soy Linda. Como al tercero me di cuenta de que todo el mundo me estaba mirando. Estoy enfermo. No, no. Soy Linda que se vaya y que siga. No, ya no. Yo no la voy a llamar. No, no, no. Qué feo, ¿no? Porque. Está mal. ¿Si lo grito yo o qué? Algunos, algunos dirán que sí. Mira. Pero los nombres. Qué loco esos nombres. Sí. Tú has tenido así. ¿Esa fue tu abuela que le puso a tu tía, Soy Linda? Sí. ¿Y no le preguntaste, abuelita, abuelita? ¿Por qué coño le pusiste Soy Linda? O sea, no sé. Fíjate que por lo menos mis hermanos y toda esta vaina no tenemos así nombres raros. Yo conozco una familia. Pero tengo mi hermana. O sea, veníamos. Es que esto es venezolano. O sea, tú vienes bien, 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 bien. Y si tienes muchos hijos, algunos se hacen atacar los nombres coherentes y le pones un nombre lo cual. Sí, pero ¿por qué serán? Todos nosotros nos llamamos Fácil. Todos nosotros nos llamamos Luis. Nos llamamos Leonardo. Antonio, José, Manuel. Nos llamamos William. Nos llamamos Francisco. Nos llamamos, o sea, nombres. Ok. Ahí. Ese es tu nombre. Y tú dices, gracias. Recibo mi nombre. No, me lo llevo y lo pongo en mi documento. Hasta que llegue el... Lo pondré en mi lápida. Dice uno, ¿no? Pero todo estuvo bien. Mi hermana mayor se llama Miriam. Está bien. Muy bien. Me gusta esta Miriam. Miriam es un nombre con... Con fuerzas. Sí, es verdad. ¿Sabes? Y de repente llegó y nació mi hermanita que se llama Nixmeidis Jesucita. Me jodes. Sí. Nixmeidis. Con X. O sea, Nixmeidis. ¿Cómo se escribe eso? Vamos a ver. Nick... Como Nick. Nix o así. Ajá, como Nix. Nixmeidis. Sí. Dice. Sí, pero una de las I es la otra I. Con Y. Ajá. Nixmeidis Jesucita. Para... Para acentuar más lo extraño. ¿Y esa fue tu mamá? Sí. ¿Y no le dijiste mamá? ¿Qué te pasa esta droga? No, estábamos... Todavía no podíamos salvar a Nixmeidis, ese nombre. No teníamos la potestad. Estabas muy chiquito tú. Claro, o sea, nosotros somos así como... Coño, pero tú escuchas. Yo estoy chiquita. Tengo tres dedos de frente. Y yo le digo mamá. No. Nixmeidis, no. No, de hecho, cuando nace... Nació sin llorar, ¿no? Y mi mamá la mira. No, es de ahí en medio. Y dice, se llamará Nixmeidis. Empezó esa niña a llorar y que no... O sea... ¡Ah, no quiero ir aquí! Déjenme en adopción, tío. Pero no pude... Pero ¿y cómo es la vida entonces de tu hermana? O sea, que vamos a ponerle la etiqueta Nixmeidis. No, Nixmeidis es... ¿Quién es Nixmeidis? Claro, claro. Accidentada. Nixmeidis es accidentada. O sea, siempre le pasan cositas. Siempre le están pasando cositas. Ay, coño, la mamá. Claro. Ya le empezó por ahí por el nombre. Claro. Ahora digo yo, ¿qué piensa la gente en el registro cuando alguien llega? Porque te lo tienen que escribir. Yo no puedo creer que tú le das ese nombre a alguien. O sea, tú le dictas. La persona está ahí y dice, ah, bienvenido, venga. Y siéntese aquí y dígame cómo se va a llamar su hijo. Entonces le dice Nixmeidis. Nixmeidis. No creo que haga eso. Es como Nixmeidis. ¿Me lo puede escribir aquí letra por letra? Sí, escríbelo. Eso. Y yo lo... Eso. Y a la gente que le cambian una letra y ya no te llamas como te llamas porque te cambiaron la letra en el registro. Por lo menos yo tengo un familiar también que en vez de llamarse Wilmer, se llama Wilme. Porque a la tipa le faltó la R. Yo tengo un sobrino que se iba a llamar Darwin. No. Y le pusieron... Y le faltó una de las V a la W. Y entonces ahora se llama Darwin. Ah, pero está bien, ¿no, Darwin? Pero igual... Alvin y la Jardín. Pero queríamos que se llamara Darwin. Darwin, coño. Y entonces tú dices Darwin y la gente dice a Darwin. ¿Sabes? Es triste. Claro, tenía que llamarse Darwin. Hay como... Igual, hay personas que tienen como un nombre tan parecido al otro que es muy difícil decir que no eres ese nombre. Claro, claro, claro. Por lo menos en Venezuela la etiqueta de las You Lazy. Yo, Nike. ¿Quiénes son ellos? Mira, no puedes... Ese nombre va con escaleras. Para llegar a tu casa, con escaleras. No llegas a tu casa. Un taxi no te deja en la puerta de tu casa. ¿Tú dejas subir una barriada? Escalera. Escalera, barrio, cosa... Este... Yo tengo una amiga que se llama You Lazy y tengo una amiga que se llama... Este... Yubrasca. Estos son como... Yuberizaida, Nanaguara. O sea, por lo menos en Venezuela los que se llaman con Y... Todo lo que tenga una Y... Son... Huele a escalera. Sí, huele a barrio. Pero... Se te sale el barrio. Sí, ¿no? Y están buenas. Claro. Y siempre están buenas. Y operadas ahora. Antes andaban con los pelos y la chacleta... No, pero eso es porque su segundo nombre es Daniela. Qué fuerte. Este chiste. Mira, pero... No vale, no se ofendan. Yo no me imagino una You Lazy... Una You Lazy... Vestida de taconada. No, claro que sí, pero... Ay, así como... No me... No he visto. You Lazy, si tú me estás viendo... Manda... Etiquétanos una foto. Eres administradora de lo que sea, mándanos una foto. Claro. Porque... Carolina Herrera como... Una tipa... ¿No? Carolina Herrera. Carolina Herrera. Es impresionante. Es... Uf. Veste allá a luz. Vueles a 212. You Lazy... Brittany. El Brian. Y la Brittany aquí en Ecuador. ¿Quiénes son ellos? Mira, aquí... Es increíble, ¿no? Ellos son los amigos de los ejércitos. ¿Todas las caseritas le dicen María o se llaman María? Las caseritas son... No... Se llaman... No, tengo entendido que aquí en una región de Ecuador, en una zona de Ecuador que es Otavalo, su cultura es que todos se llamen María, que todas las mujeres se llamen María. ¿Sério? Sí. Eso lo voy a investigar. Tengo mi hijita María, la otra y María, 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 claro, María... lo que sea. Y hablan quichos. Y español. Ok, bueno, pero hay cosas de cosas, ¿no? Claro, pero es una cultura. Por lo menos... Pero Yuley si no es una cultura. Servano, Florentino, Sandino, o sea... ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Cómo se llamaba el papá? Alí Primera, pues. ¿El cuál? Y claro, viene de ahí... Es como que le ponen... Y la señora se llamaba Sol, creo. Sol. Ajá, ya. Sol Muser. ¿Muser? Sí, el apellido. Ah, apellido de Muser. Pero... Servano, no sé dónde coño. Pero Lazo, por lo menos. O sea... Lazo. Claro, el apellido Lazo. Es el apellido... Sí. Es como que... Es rela. Pero chévere poder tener un apellido que tú lo uses hasta como tu nombre artístico, ¿no? Claro. Mimilazo, este... Bueno... Pero ese Lazo se escribe diferente, ¿no? Creo. Doble S. El de Mimilazo se escribe diferente, creo. No, el Mimilazo es la tía. ¿De Lazo? Claro. Me jodes. Claro, googlea. De ella sí se lleva bien con mis amigos. ¿De? Es siempre... No. Mimilazo es... Tía de Lazo. Coño, Lazo, mira de lo que se entera esta mujer ahorita. Tú que nos estás viendo, Mimilazo, nos ves siempre. Siempre me escribes. Coño, ahora que lo pienso, el papá de Lazo sí se parece a Mimilazo. Es... Lo único que uno tiene el pelo blanco y la otra se lo piensa. Es Enrique Lazo. Enrique Lazo. Y Enrique Lazo, hermano, de Mimilazo. ¡Qué bolas! Todos ellos son artistas, claro. Y nosotros... María, tú te enteras de una vaina. Deberías ver más divagando, para que estés como más al día. Ya lo voy a ver. Este programa lo voy a ver otra vez para poderme acordar de que Mimilazo es tía de... Chamo, qué fino. Qué fino, ok. Pero que es un nombre decente. El apellido es decente. O sea, por lo menos Jordano. O sea, tienes que gaguear si te llamas Jordano. Jordano. ¿Por qué? Porque Jordano gaguea. Menos cuando canta. Sí, qué feo. Claro. Dios te perdón. Eros Ramazotti. No creo que Eros Ramazotti se llame Eros. Eros. Yo conocí a una niña que se llama Eros. ¿Ves que la gente está loca? Una niña. Eros. La gente está loca, loca, loca. Charlie en versión mujer hay. ¿Cómo? Charlie. Me parece que sí. Hay nombres de hombres que lo usan para mujeres. Bueno, pero... Sí lo usan, ¿o no? Sí hay nombres que se usan para... Dominic lo he visto en los dos. Los Dominic, he visto mujeres que se llaman Dominic. Pero fíjate que Eros me gustó mucho. No siento que sea... Tuve un profesor que se llamaba Domingo. Domingo, o sea... Es el señor Domingo. Es un señor también contrario. Claro, es un señor tranquilo, ¿me entiendes? Es un señor que tiene un abasto. Porque es como que anda a comprar tal cosa donde el señor Domingo. Qué loco que la gente busque a... Te vas a llamar Domingo. Y lunes no se llama nadie. ¿Tú le pondrías lunes a un hijo tuyo? No, le pusiera viernes. Viernes, sí. Viernes, sí. O jueves. Cuernes. Cuernes. Cuernes, Patricio. Viernes, José. Areval. ¿Pero te atreverías de verdad a poner un nombre así? No me vayas a retar, no voy a parir más. No, no, no. Los retos no pueden llegar ahí, pero... O sea, yo soy medio loca, viste. A mí me controla el tema de que, ay, bueno, la niña va a sufrir de bullying y tal. Yo tuviera un perro y lo llamara Toro. ¿Toro? Sí. ¿Y si es un chihuahua, Toro? Toro igual. Eso también es como algo muy común, ¿no? O cucaracha. De ponerle nombre como grandísimo a perros pequeños. Sí. Le puse, chiripa. Me encantaría ponerle una perra chiripa. ¿Y eso qué me da? Pero le pondría chiripa a un hijo tuyo. ¿Cómo le voy a poner chiripa? Pero yo en el barrio veo un chiripa, pero bueno, me imagino que era un sobrenombre. Obvio, cada cortada. No puede existir alguien que le digan chiripa y mida un metro noventa y cinco. No. No podría de ninguna manera ser. No, no, cero. Tiene que ser muy chiquitito. Tobogán de, ¿cómo que? Tobogán de, de pio. Claro, esta vaina de los nombres. Ahora, ¿tú crees que un nombre puede marcar tu destino? De alguna manera, este... Sí, estás diciendo. ¿Cómo decir, póngamelo un nombre de tal persona que fue súper famoso y que de alguna manera esto le, le, le... Yo creo, no, no creo, yo no creo que sea eso así, pero la gente sí lo cree, porque coño de la madre. ¿Cómo se va a llamar Simón Bolívar a alguien? ¿Cómo se va a llamar a alguien Huisin Yandel? Huisin Yandel. Yandel es como un nombre que sí, pero Huisin sí no creo que... Ellos creen que sus hijos van a ser, no sé, dímelo tú, artistas. O sea, pero... Y tú te lo imaginas en el barrio vendiendo... Ok, hagamos un ejercicio. Saquemos cómo deberíamos nosotros entonces sacar un nombre. ¿Cómo deberíamos nosotros sacar un nombre? La manera correcta. O sea, ahorita, mira, ahorita nos está viendo este... Yubirisnai, que tiene ocho meses y medio embarazo. Yubirisnai, mira. Y está ahorita pensando en qué nombre le va a poner, ¿entiendes? A esa niña que viene ahí. Ya ella sabe que no le va a poner Daniela. Y va a ser niña, de paso. Es niña, es niña. Ok, Yubirisai. No, entonces, ella se llama Yubirisai, pero el papá se llama Yonaita. Ok. ¿Me entiendes? La mamá, la mamá se llama Anastasia. Ok. ¿Me entiendes? La mamá del papá. De la abuela. Se llama Yurima. Coño. Yurima. ¿Cómo salvamos a esa niña? ¿Cómo generamos una ecuación para que la mamá diga, ok? Yo voy a trazar esta línea acá. Voy a hacer un cuadro Excel. Lo voy a dividir en dos. Lo voy a dividir. Escuchen, no, ya lo tengo, eh. Cuadro Excel. Agarra ahí. Yubirisai. Yubirisai. Un cuadro Excel, ¿no? En la primera que estoy ya va a poner primer nombre. Ajá. En la segunda, segundo nombre. En la tercera, posible recorte que le hagan los vecinos del nombre. Ajá. En la cuarta, características que la gente cree que tiene el nombre. Ajá. Y en la quinta, apodo que la niña pueda tener debido a la fisionomía que tienes tú y que tiene su papá. Progenitor. Si es que sabes. Entonces, piensa. ¿Quién? Claro. Entonces, ¿qué nombre juguemos? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Armaríamos un rompecabezas con eso? ¿Jugaríamos escrable para sacar un nombre de ese? Ella. Pero yo le digo que no. No lo haga. Ese es tu primer impulso. Yo les voy a decir algo. El primer impulso. ¿Y si te abandonó el tipo? Claro. O sea, menos ya. O sea. ¿Y si está contigo? Lo que pasa es que le quiere poner el nombre del tipo porque el tipo lo abandonó y no cree que es de ella. Claro. Las mujeres creen que si le ponen el nombre del papá, el papá cree que el hijo es de él. ¿Claro? ¿Será? Cuando usted llama igual que tu papá, es porque tu mamá dudó que tu papá tuviera alguna duda y dijo, yo le voy a poner el mismo nombre para que no haya dudas. ¡Coño! O si ven que no se parece. Yo no hay hubiris. Hijo de negro que sale blanco. Tiene que llamarse primero y segundo nombre del papá. Primero y segundo nombre del papá. Eso es parte de... Hay como un código. ¿Y cómo crees tú que la llamaría hubirisay a la niña? Lo primero que vas a hacer, hubirisay, es hacer este cuadro. Lo segundo es, los primeros diez nombres que tú vas a colocar aquí, no son. Lo vas a tachar. Elimínalos. De tu mente. Yo sé que te quedaste sin idea. Yo sé que te quedaste sin idea después de eso. Ahora vas a buscar nombres que no se ensamblen y que funcionen por individual. Primero que nada. Yo pondría... Nombres por individual. Gabriela. Gabriela no. Pero ¿por qué no? Yo conozco una Gabriela y no... Y espegrilosa. No quieres, no quieres, no quieres que se llame Gabriela. Yo le pondría María. Ok, María. Pongamos ese nombre. María. María es un nombre que sirve, fíjate. Individual. Que puede tener disminutivo como Marí. Sí, es verdad. Y puede servir para cualquier edad. Doña María. María. Y Marita. Y la señorita María. ¿No? Y Marita. Marita, vente Marita. Ajá. Segundo nombre, María. Yo le pondría de segundo nombre... Mónica. ¿Qué piensas de Mónica? Mónica. Mónica está bien. Mónica es una persona que... Sí, Mónica es una persona que nace con el pelo lacio. No hay una Mónica con el pelo rulo. No, yo sí conozco una Mónica con el pelo rulo. ¿Sí? Hay que revisar el otro nombre. Claro. Te estoy hablando de que el nombre te va dañando. Es lo que te digo. Tú puedes generar un buen nombre que dices... Coño, mira. Todas las Alejandras. Todas las Alejandras. Bonitas. Bonitas las Alejandras. No hay pana. Pelo bien. Ponle Alejandra. ¿Cómo se llama la tipa? Yubirisay. 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 Alejandra. No, ya novia es presidiaria. Alejandra pelado. El primer novio se lo matan a los 15. Y sufre horrible. Claro. Porque ya estás... Una cosa no va con la otra. Entonces estás diciendo que los nombres van con los destinos. No, pero escucha. Claro, los destinos. Pero cuando... Por eso es que te estoy haciendo un cuadro Excel. Porque el cuadro Excel después tú vas a empezar a ligar y te vas a dar cuenta de que no sirve. Por lo menos. María Mónica no sirve porque los dos nombres son como muy... Raros. Muy raros. O sea, como... YMMM. Ajá. María Alejandra sí sirve, mami. María Alejandra. ¿Ves? María Alejandra. Va a ser bonita y señora. Entonces, ¿cómo le van a decir? Mariale. 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 Perfecto. Lo hemos logrado, Yubirisay. Entonces ahí lo estás logrando, Yubirisay. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. De verdad. Haga un cuadro de Excel, compañeros. Piénsenlo antes de poner el nombre. Mira, es como que si tiraran una lata por una escalera y lo que va sonando, ellos le ponen el nombre. Tac, 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 tuc, tac. Claro. Tienes razón. Bueno, Fran, de verdad que esto fue un análisis. Este fue la moraleja de la situación. Piense antes de poner el nombre a su hijo. El bullying que puede llegar a su hijo, el bullying que puede llegar a sufrir esa criatura en el colegio, en la escuela. Y lo que puede suceder en la vida con ese nombre, el destino que lo puede conllevar. Si le pone Jonah y quiere, ese muchacho puede estar tiroteado por ahí. Ya, ya, mira, un poco el mío es rompamos ya esto de ensamblar siete nombres en uno. Chicos, en el exterior es un lío para nuestros nombres. Por favor, en Venezuela ya estaban acostumbrados y entonces como que le atinan. Ya en Venezuela te preguntan, este es con ye, ¿verdad? Sí. Y tú le dices, claro. Orgulloso. Pero en el resto del mundo no. Entonces hay que pensar. Primero pensar en que tu hijo va a ser alguien grande y que ese nombre lo va a mencionar todo el mundo. Entonces no puede ser difícil para la lengua pronunciarlo. Obvio. Entonces eso es como mi consejo, ¿no? Pensemos en los chicos. Piénsalo. Pensemos en que van a llegar a ser personas que todo el mundo va a conocer. Entonces piénsalo dos veces. Haz un cuadrito de Excel. Te despide. Este servidor, arroba Frank Morales Cine. Arroba Soy Majo Arevalo. Y arroba Divagando 2. Por favor, suscríbete. Deja tu mensaje, deja tu like. Aquí estamos por todas las redes sociales. Majo, hasta el próximo programa. Chao, yo naik.